¡Eso! ¡Eso! Estamos con Juan y con Simon Uribe, con un buen pavoncito del Terecai y con Pescativo Fishing Trips. No, no, él le va a hacer dos o tres carreras de acá. No se preocupe. ¿Se le mete a bajar el bote? ¡Ya! ¡Miren ese maravilloso espécimen! ¡Muy bonito! ¡Muy hermoso! ¡Eso! ¡Oye, papá! ¡Muy bien, bien! ¡Muy bien, Simon! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cuando quieras! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bonito! ¡Uh! ¡Qué chingo! ¡Bien, Juan! Cógelo así. ¡Qué bonito! Pero de una pelea muy sabrosa. ¡Bonito!